Hoy empiezo a dedicarme a lo que más me gusta, mi arte. Hoy he decidido demostrar mi talento. Hoy sé hasta dónde quiero llegar. Y la Facultad de Artes Escénicas PUC será mi espacio. Un lugar de encuentros, de creación, de otros talentos por descubrir y desarrollar. Nuestro arte es pasión, es dedicación. Hoy empiezo a dedicarme a mi arte. Tú tienes el talento, nosotros la estrategia. Facultad de Artes Escénicas PUC. ¡Gracias!